¿Cuánta es la historia de esta canción? ¿Cuánto tiempo se tardó en la composición, en que se juntaran? Todo pláticanos, por favor. Ok, ok. Todo eso surgió porque ya se está cocinando lo que va a ser mi segundo álbum discográfico. Y primeramente nos acercamos a Jos Favela porque yo tenía muchas ganas de que produjera una canción que compusimos Iván Gámez y su servidora. Que fue el primer sencillo, lleva por nombre complicado. Y pues ya le estábamos explicando ahí pues la canción, qué sonido que tenía. Y pues yo dije pues ya estamos aquí, le voy a preguntar si no tiene por ahí un tema para mí. Y él me dijo de que mira tengo esta canción y ya empezó a cantar Apuré mi café. Y la verdad desde que le escuché quedé enamorada de la canción y le dije que por favor dámela. Y él le que no, claro que sí, adelante. Empezamos a hablar sobre el sonido de esta canción. Qué personalidad le queríamos dar. Y yo le dije que sentía que a la gente, siempre las canciones inéditas que más me habían funcionado, era una combinación entre acústico y composición regional mexicano. Entonces le dije yo siento que la fórmula que la gente quiere escuchar de mí es como una fusión del pop y el regional. Así no como que esté coqueteando entre los dos géneros. Y él, ah muy bien. Y así surgió la música de Apuré mi café. Si se dan cuenta pueden escuchar ahí las trompetas, la guitarra mariachera, pero también la batería del pop. O sea, ahí es un coqueteo entre los dos géneros y me encantó. La verdad yo siento que de todas las canciones inéditas que hemos lanzado, esta ha tenido más éxito que las anteriores. Gracias a Dios. Oye, y tanto nos encantó, tanto a ti como a nosotros, como al público, que también eres portada de nuestra playlist Cortavenas. Porque la canción, para quien no la haya escuchado, de verdad, te regales unos minutitos para que la escuchen aquí en Claro Música, porque la canción está tremenda. Sí. Oye, y el videoclip, cuéntenos del videoclip, porque creo que lo grabaste en Guadalajara, ¿no? Sí, así es. El videoclip lo dirigió otro talento sinaloense, se llama Arturo Aldapa. Y bueno, al principio yo le dije de que, oye, pues la canción habla, ¿no? Como que hay una diferencia ahí, pues de mundos, ¿no? Entonces yo le dije, ¿por qué no? Pues yo en campesina me enamoro del dueño de la hacienda o algo así. Muy telenovelesco. Sí, ajá, muy novelero. Entonces él me dijo, Caro, pero y si lo llevamos a otro nivel, mejor que literalmente sea como que él viene de otro planeta, de que en astronauta y tú en extraterrestre. Y yo, ajá, me agrada, claro que sí. También le expliqué que mi álbum pasado, Nunca Me Sueltes, estuvo inspirado pues en el aire, por eso utilizábamos elementos como las nubecitas, las mariposas, las telas. Y que en ese segundo álbum quería que fuera como de la tierra, ¿no? Y sus derivados, por eso ven tantas flores en el video. Yo le mandé ahí mi tablero de Pinterest y ya. Ellos supieron aterrizar muy bien mi idea.